Y avanza Melgar, atención que se viene, el equipo dominó por el costado Bordakar y el centro, el rebote le queda a Guinaga ¡Qué buena! ¡Darrigo! ¡Darrigo, Darigo, Darigo! Gira un golazo, darigo le rebota, darigo archimó ¡Ahora! ¡Golazzo! ¡Gol! ¡Gol! de Fútbol Club Belgar ingresó para hacer la diferencia ingresó para ponerle pausa para ponerle calidad Kenji Cabrera en el área no titubeó Kenji Cabrera para la victoria de Belgar en Trujillo, Kenji Cabrera para Belgar 2 Manucci 1, gol apuesta total para ganar hay que creer un gol además que tiene sabor a justicia porque uno se queda con el sabor y la forma este chico Aguinaga que tal pase los tres que han entrado Darrigo también quiso hacer un golazo que golazo y parece que tiene que tocarle al chimbó si no, no vale el que le toca la pelota es al chimbó esta Aguinaga es genial es muy buena le queda un poquito larga escúchame, en primera ve al jugador libre se la da a él se la pone bien de una claro ojo con Aguinaga buen chico Aguinaga y lo de Cabrera es estupendo la sangre fría para sacarse dentro del área jugador en la última en la última hacer eso hay que tener calidad para meter esa cancha escúchame, son los chicos de Arequipa Cabrera, Aguinaga bien por ellos 2 a 1 amigos de Gol Perú mira como terminó el partido Melgar le ha ganado a Manucci en Trujillo Melgar 2 Manucci 1 que bonito final final entretenido